De lo que quiero hablar son las mejores mosquiteras. Hola, soy Julia Visaki, del blog Visaki.it. Las mejores mosquiteras se dividen en tres categorías. La primera son las de muelle, la segunda las de panel, y la tercera las plisadas. Las primeras son las de muelle, que son también las más utilizadas. Hay versiones para ventanas, verticales u horizontales. Las verticales se llaman de muelle. Las horizontales son las de las puertas francesas. Debes prestar atención a dos cosas. La primera es el muelle, porque es muy peligroso. Si se suelta, corres el riesgo de herir a las personas, y no solo en el caso de los niños. Y sobre todo, también es fácil que se rompan, porque a fuerza de chocar, el muelle pasa por las guías que hay en el interior de la mosquitera. Por tanto, siempre se recomienda una versión más lenta. La otra cosa a la que debes prestar atención, es que en las puertas francesas, no debes llevar guías en el suelo. Por lo tanto, no queremos el suelo con un tropiezo tan grande, que también crea peligro. Porque aquí, y desde hace 20 años, hay mosquiteras sin guía de suelo, o con guía plana. Entonces hablamos de 3 o 4 milímetros de grosor solamente. No solo son peligrosas, son también mucho más cómodas, porque son las llamadas friccionadas. Es un poco como sucede con las verticales, se mueven lentamente. Cuando las abre, abre la mitad, y puedes también parar la mitad. La segunda categoría, hemos dicho las A-panel. Son mosquiteras que no tienen particularmente, puedes hacer correr a panel, 2 o 3 o 4 paneles, se pueden hacer exactamente cuando miras desde fuera, y no es oscuro, porque al contrario, no se abrirán. O paneles fijos, un poco como en América, también en los países del norte, se hacen unos paneles amovibles, que yo monto en verano, y los desmonto en invierno. La tercera categoría de mosquiteras, son las priseteates. Las priseteates son las mosquiteras, las que tienen todas las guías entre una regla y la otra, y tienen ventajas como, en primer lugar, el tamaño. Puedo hacer cosas muy grandes y muy altas. Puedo cerrar un balcón, por ejemplo, algo que es impensable con otras mosquiteras. Y la otra ventaja, siempre relacionada con el tamaño, es que tienen un grosor muy pequeño. Así que puedo montarlas en sitios, donde otras mosquiteras quizás, ni siquiera se puedan montar. Tienen una sombra muy pequeña. Y puedo hacer tamaños muy grandes. Puedo cubrir hasta 4 o 5 metros. Pensemos en un porche donde hay ventanas detrás. En vez de poner las mosquiteras en las ventanas, podrían ponerlas en el porche. Esto es posible con mosquiteras priseteate. Otra ventaja es la precisión y la seguridad, porque no hay calentamiento, ni mecanismo. Por eso es tan fácil de usar como un niño. No crea ningún problema.